Hola que tal queridos seguidores de YouNews.co Quiero invitarlos a conocer las vivencias y los sueños musicales de muchos de los habitantes de la isla de San Andrés especialmente de aquellos que inician en el mundo artístico Hoy me encuentro en el barrio Obrero, en la cancha del Maracaná y vamos a conocer a dos de ellos Bueno como ya les decía queridos seguidores de YouNews estoy aquí con Itan y Felian son los dos nuevos artistas de la casa los nuevos artistas de aquí de San Andrés que están haciendo el trabajo, que están empezando y que quieren buscar hacer realidad ese sueño de ser cantantes, de estar en el mundo musical Itan, bienvenido a YouNews Pues gracias por la oportunidad y pues aquí estamos soltando música y se vienen muchas cosas pendientes Bueno Felian, bienvenido a YouNews.co y danos unas palabritas Chicos de YouNews, muchas gracias por la invitación por sacar de su tiempo para entrevistarnos se vienen muchos temas buenos para la calle te lo dice Felian Bueno, háblennos primero de este junte cómo nace este dúo Itan y Felian y que ya han grabado dos canciones que eso es lo que hemos visto pero también ya están juntándose con la crema y la nata del mundo artístico de la isla Pues esto se dio pues yo estaba en Barranquilla me contacté con Félix pues ya somos amigos de la infancia yo quería hacer música ya él estaba en la música y pues yo lo que le hice fue notificarle que quería hacer música que me contactara con un productor y él me dijo, bueno, tenemos a One que es el productor prácticamente yo se la doy 100% eso es un sanandroide como dicen por ahí y pues pa, se dio así y desde ahí comenzamos a hacer música hubo una conexión pues excelente comenzamos a hacer música, música y aquí estamos desde pequeño hasta ahora grande para buscar un sueño Felian, coméntanos ¿por qué dijiste? vamos a darle la oportunidad vamos a juntarnos con Ethan para ver qué sale Bro, porque siento que a la hora que hacemos música nos montamos los dos en una pista resaltamos bastante porque él tiene un estilo y yo tengo un estilo ¿vale? entonces eso resalta bastante a la hora de hacer rancha o cualquier otro tipo de género un dúo Hasta el momento tienen grabadas dos ranchas que lo hemos visto de pronto en las redes sociales son tres ¿cuáles son? Yo te conozco La Negrita conozco ya la otra que también han venido soltando ¿cuál es la tercera? por ahí tenemos una bombita que viene con Daner Dan Dan el de papá yo se llamo háblame un poco de una canción que se hizo aquí en la cancha del Maracaná ¿cómo se creó? ¿y cómo nace esa canción que se hizo aquí en el Maracaná? ¿y cómo se llama? esa canción se llama La Negrita búsquenla en YouTube aparece La Negrita y Danzai y Feliam producida por el Sanandroide Uama esa canción pues se dio en estas mismas bancas que ustedes ven aquí se dio esa canción la letra la escribimos aquí y pues el video aquí esa canción yo la catalogo se puede decir con la canción que yo le perdía miedo pues hacer música porque yo tenía miedo de hacer música no tenía ese impulso entonces con esa dio el boom con esa la gente me apoyó el barrio me apoyó y pues aquí estamos dándole y dándole trabajando ¿cómo fue ese momento? ¿cómo fue ese día que estuvieron ustedes aquí sentados justamente en estas bancas haciendo escribiendo La Negrita ¿cómo nace? pues Ethan ya tenía la idea no sé una semana anterior pues puede ser y él me dice no brother vamos a hacer algo así pero lo convertimos en rancha yo le dije bueno primero que todo vamos a hablar con Juan para que haga la pista cuando Juan nos dio la pista ya nosotros teníamos cierta parte que habíamos hecho aquí fuimos y grabamos allá uno viene a una cancha de fútbol de pronto a ver fútbol a jugar pero a componer música ¿cómo es eso? pues como puedes ver aquí pues no es que entre mucha gente desconocida y pues aquí nos sentimos como en casa nos sentimos en paz y pues no sé aquí sean siempre como ciertas ideas nos sentimos bien aquí para escribir y eso hay otra canción también que la hemos venido viendo que la hemos viendo en redes sociales háblanos un poco cómo se llama y cómo se dio esa grabación también si hablamos de música pues tenemos varias musiquitas por ahí tú tal vez estés hablando la que se llama Toma Toma Feli habíamos hablado Feli y yo le dije Feli oye este disco brasilero que es bacanito y tal vamos a hacerle un rancha y pues nada fuimos donde Juan seguimos Juan tenemos esto esto y esto y pues va Juan desde que vio la pista dijo no déjame ver para qué hago y resultó y pasó que a la semana llama Felián después me llama a mí que llega al estudio presenta la maqueta como tal de la pista y me sorprende como él me había dicho no déjame ver para qué hago tal vez yo dije como que no lo va a hacer pero me sorprendió y yo dije bueno me gustó vamos a darle y desde ahí le metimos toma y ya yo venía ya como con el corito ya toma toma ya eso se me quedó en la mente y dije bueno vamos a hacerle ese mismo día que nos hizo la pista ese mismo día escribimos el tema el mismo día pues salimos del estudio con la pista al día siguiente le dimos Juan ya tenemos pues la letra vamos a grabar y fuimos a grabar dijo está bacano y tal estaba Quismo ahí dio su opinión también pues dio sus consejos como tal los tomamos y pues se suelta ese bombazo Elian como tomas tú toma y seguimos con toma y jugando con la palabra que Juan les haya creído tanto y los esté apoyando y esté ahí con ustedes produciéndoles trabajándoles pues como tengo contando yo he creado una confianza con Juan y pues me siento bien en el estudio esto viene de 2019 yo comencé con Trap ahí se creó como ese vínculo y pues al yo llegar con Ethan y estar los dos ya a la hora de hacer música es como un poco más fluido y el toma salió ahí así se podría decir que recochando salió Tomo ¿Quién se va a descarar de los dos y quién nos va a dar más avances de lo que se viene con Daner Dandan ¿Cuál de los dos nos va a decir cómo se dio ese junte y qué han grabado? Un adelantico también lógicamente de la canción ¿Cuál se decide? ¿Y tan es el que más habla? El despapallo sí yo soy más más de hablar y eso pues el despapallo es un tema que yo o sea yo como tal no fui el de la idea el de la idea fue este amigo presente que está aquí que es Félix estábamos pues en el parche más que todo que es aquí y en la casa y yo siempre decía como que no que la que me dé papaya la despapallo y ahí el medio no tenemos que hacer algo con eso y ya yo le metí el corito ese me das papaya venga le doy santo no soy venga le doy y ahí pues se dio ese ese tema se lo mostramos a Daner Daner dijo no está bueno muchachos y pues yo le comenté como cosa mía si quieres montate se quedó callado y le dio guan guan ponlo de nuevo y pues ahí le nació la idea de montarse ¿Cómo ves que un artista como Daner Dan Dan porque significa mucho para la isla mucho en su género y mucho en lo que le ha aportado de pronto a los distintos ritmos que él puede hacer les dé el dedo en sí les dé el dedo y les diga sí vamos a grabar la canción pero pues primero que todo dándole gracias a Dios por eso por la oportunidad que se nos están dando yo digo que nos están viendo muchas ganas de salir adelante que estamos virreosos que estamos en el estudio aquí haciendo esto lo otro y yo digo que todo eso influye mucho también las bocas Juan también se podría decir que nos apoya bastante y creo que por eso a la hora de ellos llegar al estudio ya nos ven con otros ojos nos ven como como el dúo que está ahí dándole y dándole esperando su momento y a pesar de que ustedes tienen poco tiempo como ves que ya Daner les puso el ojo que Juan les puso el ojo y que Kismo también les ha puesto el ojo y les ha tirado o les ha hecho una crítica respecto a a estar sonando las canciones en los colegios para mí después que hablen para mí todo está bien porque eso es lo importante obvio las opiniones buenas es lo mejor pero mi hermano como te digo después que hablen todo está bien estamos haciendo el ruido que se requiere bueno yo te voy a sacar un poco más las palabras porque eres del que menos ha hablado y te he estado siguiendo y vi que hacías freestyle me has dicho que haces trap y en lo que te pude stalkear por ahí en las redes sociales en instagram vi que tienes en tus letras de por lo general de freestyle tienes un sueño y aparte del de la música tu sueño en esas letras era construirle la casa a tu mamá algo así ¿cómo va eso? pues bro ahora mismo vamos en eso gracias a Dios mi mamá pues ya tiene su casa propia lo consiguió gracias a mi padrastro son una pareja que vienen de muchos años y pero igual ese sueño no queda ahí yo sí quiero darle la casa a mi mamá quiero darle mejor dicho su penthouse vamos en eso ¿cuáles son los sueños de Ethan? los sueños de Ethan pues darle la casita a mi tía que fue la que prácticamente me sostuvo con la con el fallecimiento de mi mamá y pues nada ella se merece todo y pues a mi familia gracias por apoyarme la gente del barrio y todo sueño darle la casa a mi viejita tener mi casa yo también obviamente estar viviendo de la música pues nada sonar en todo el mundo pa lo que todos queremos anda al garete toma cerveza y ron le gusta el huete la dial es bien plebe se activa otro level se pone bien rebel y no quiere nada solo es que llames y yo llego allá solo me escribes y yo llego allá eres mi presa y estás condenada esta noche se bebe esta noche se da toma 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 no la cuidaste y se puso plebe anda metida en la disco todos los jueves pa' llegarle tú no tienes leve tiene mucho pero yo soy su nene y ahora anda sola suelta y aleta puesta palbeta gomeli le gusta la después de party llama pa' que se lo prendete lucete mami ponme la la cara yo soy tu bebe que lo que es en la cama yo quiero escucharte gritar